Gracias por seguir en Telediario. Ana Gabriela Mejía es una mujer lagunera que sobrevivió al cáncer de mama. Sus quimioterapias terminaron el pasado 13 de noviembre y ahora invita a los demás ciudadanos a autoexplorarse. Este 2023 para la señora Ana Gabriela Mejía ha sido un año lleno de emociones, pues en el mes de abril su médico le informó que tenía cáncer de mama bilateral, por lo que debido al avance del padecimiento le fueron retiradas las mamas. Relató que todo el proceso ha sido una vorágimen de cambios constantes en el estado de ánimo como físicos debido al agresivo de las quimioterapias, las cuales concluyeron el pasado 13 de noviembre. La mujer de 51 años, quien es madre soltera de dos hijas, compartió lo complicado que fue el proceso, ya que su familia fue partícipe de todo esto. Es un proceso muy pesado porque te agotan, definitivamente no te meten vitaminas para que no nos pregunten de que si ya te están poniendo quimio ya debes de sentir bien. No, las quimios es ese medicamento que ataca nuestro sistema inmune, a su vez también ataca las células cancerígenas, ¿para qué? Para que nuestro mismo cuerpo luche y se vaya regenerando. Explicó que a pesar de presentar dos tipos de cáncer y gracias al apoyo de los médicos y su determinación, pudo salir victoriosa de este proceso, ahora espera que la remodelación del área de radiación en la Torre de Especialidades de la Clínica 71 del IMSS concluya para poder iniciar con sus 25 radioterapias y así terminar dicho tratamiento contra el cáncer. Falta un paso más para poder tocar la campana, así es. Es un paso que son las radiaciones. Las radiaciones es un proceso menos agresivo, es más ligero. Bueno, lamentablemente ahorita la Clínica de Especialidades está teniendo en el área de radioterapia remodelación, entonces ya lleva tres meses. Esos tres meses para nosotros que estamos terminando las quimioterapias son muy importantes, ¿por qué? Porque terminando nuestras quimios seguimos con las radiaciones para poder terminar y poder decir estoy libre de cáncer. Con imágenes de Cristian Morúa, informó para Telediario Rolando Guevara.